El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 7 de Mayo, Salmo 137. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya.